Bueno amigos, lo prometido es deuda y aquí estamos la semana previa al comienzo de la competición para analizar un poquito lo que ha sido la pretemporada de Real Betis Balompié. Vayamos por partes, vamos a ver. Podemos hablar del director deportivo, del tema entrenador, del tema social, lo vamos a dividir un poquito en algunas partes para ir, digamos, enjaretando lo que es la actualidad bética. En primer lugar podríamos hablar de la planificación deportiva en la que hay gente que le parece muy bien, aunque en el Betis hay que tener cuidado porque hay gente que todo le parece excesivamente bien. Hay otras personas como en mi caso que tenemos varias dudas. ¿Por qué estas dudas? Voy a intentar argumentarlas. Los fichajes que han venido de parte del director deportivo Eduardo Maciá, que se nos vendió como una especie de inventor del fútbol y su equipo de ojeadores, pues en mi persona y en muchas más de los 43.000, se dice muy pronto de los 43.000 socios que van a tener la entidad, indican que otra vez más lo social va a estar muy por encima de lo deportivo. Vamos con los fichajes, como les decía. El Betis ha renovado prácticamente la defensa con dos jugadores de 32 años. En el declive de su carrera, aunque nos duela en la realidad, futbolistas que estaban sin equipo, ha pagado dos millones y medio por la mitad de un suplente de River Plate, que prescindió de él cuando se jugaba la fase importante de la Copa Libertadores, ha decidido pagar también por Pizzini, jugador que el año pasado en segunda división no fue titular porque las lesiones no lo dejaron y porque Molinero le pasó por la derecha. Y la otra incorporación, tengo que comentársela, aunque muchos aficionados todavía no nos explicamos, como Tarek, un chaval de la Liga Ejicia, que estaría bien para ficharlo y cederlo a un segunda o a un segunda B, pasa a formar parte de la defensa del Betis. Después en medio campo, el Real Betis Balompié ha decidido incorporar a Petros, un futbolista con 26 años, había jugado un año en primera división en Brasil y paga casi millón y medio por la mitad del pase. Y en esa posición de Petros tiene el Betis a Xavi Torres, a Didier Digard, que ya digo que me parece un buen fichaje, a Endiaye, a Portillo, a Dani Ceballos y al primer fichaje mediático, otro futbolista. En el ocaso de su carrera, con 32 años, con una calidad innegable, pero ya veremos si tiene ritmo para la élite, como Van der Bar. Dicho esto, todo lo que les he enumerado, repito, incorporan a Petros. Y Petros, en los partidos de pretemporada, ha demostrado que hasta ahora no es un futbolista que aporte absolutamente nada. Si quieren que les cuente los fichajes de la delantera, pues entonces tendríamos que cortar este vídeo, porque el Real Betis Balompié, después de darle la baja o comunicarle que no cuenta con ellos a Pacheco, a Cadir y a Badillo, estamos, señores, 17 de agosto a la 1 y cuarto más o menos de la tarde. No ha incorporado actualmente a nadie. Un director deportivo afabado, Estosi, Alesi, Caña y 5 o 6 señores que no tengo el gusto ni el injusto de conocer, y aquí no ha venido absolutamente nadie. Yo respeto a los que se tiran de cabeza a lavar todo lo que hace el Betis, pero pido respeto para los que no lo vemos así. Nos crea ciertas dudas. Tema entrenador. Estaba cantado que después de salir victorioso una vez más de la temporada anterior y subir al equipo con la gorra, tenía que continuar Pepe Mel. Tengo que decir que Pepe Mel lo veo un poquito desorientado. Pepe Mel, viendo el equipo que le han traído, tiene que jugar apalancadito, aprovechar y trabajar mucho el balón parado y que Rubén Castro te lo haga fácil y marque el gol. Pero las defensas de primera no son las defensas de segunda. Y una cosa, que no hay quien lo defienda, y quien lo defienda, yo me atrevo a decir que algún interés busca, el Betis en banda es absolutamente nulo. No puede ser que una plantilla de élite tenga solo acejudo. Después, tema Dani Ceballos. No han sido capaces, ni el director deportivo, ni sus magníficas redes de ojeadores, de dar el golpe y renovar a Dani. Vamos a ver de aquí a que empiece la liga, porque o esto se esclarece o tiene que haber una venta. Y ya para terminar, les dejo mi impresión del partido del Villarreal. Es una obviedad, es casi de perogrullo, partido dificilísimo, con un equipo muy hecho, que se ha reforzado en ataque, y la verdad es que no pintan oro para el Betis, precisamente. Esperemos salir de esta, a ver cómo se sale en la semana, que después vamos al Bernabéu, que ese partido es prácticamente perdido, y iremos viendo. Lo siento, no quiero, no soy un bético oficialista, no tengo vinculación alguna al Real Betis Balompié, y siento expresar con absoluta libertad mi descontento. Nos iremos viendo, y muchas gracias a todos.